Con el Nicolás, los palos estamos stackin' Fizzin' know where we at, they be trackin' Niggas tryna be me, they be cappin' All this benefits I didn't ask for, fuck it Con la de nenito pa' ver ahí una fraga To' mi hermanito de los huyos on crack Cada de esos men lo que enden crack No llega el día, nada más ni parra Me bajo el show, I be haggin' strangers Hay que cuidarse, no sé si son haters No a todos y todo el mundo, la vez que viene el aceite No a todos y todo el mundo le cae en un 7 Yo, yo, this is magic 7 only ho, this is magic Money, who way Yo, tell them how we trappin' Got niggas walkin' with the Mackies Down to the shows, into the moes There's no regrets if I die for my bros That's one of my bros, how I ride for my bros That's one of these hoes, how I talk about my bros And that's one of my bros, oh, this will be doing blows No hay que dudar, Jimmy, dile que I'm next Bajo el cantor del puerto de Teo en el Nexo Bajo el anotami entre una blanca leo de sexo Y no se maquilla nadie, toda su maquilla no nadie That's what's up Bajo el anotami shop en el flyer Demi nos llaman más detalles That's what's up Cambiando pareja pa' tía Toda la marca distinto talle That's what up Buggin' a bitch en la playa Y no hay que dudar de la raya That's what's up 24K with magic, sellin' woo-way Yo pick up the phone, pa'jame hablar Let it bounce, girl, let it bounce, girl, yeah Make it bounce, girl, make it bounce, girl, make it bounce, girl, yeah Siete, 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 siete ¡Suscríbete al canal!